El INDEC dio a conocer la nueva medición de la pobreza, que pasó del 25,7 al 27,3. Es un número que esperábamos, que refleja las turbulencias de los últimos meses y las dificultades que estamos atravesando. No es una noticia fácil, claro que quisiéramos que fuese distinta y que más quisiera yo que poder seguir viniendo acá, confirmarles una y otra vez que vamos avanzando en la reducción de la pobreza, como sucedió durante las mediciones anteriores. Pero no creemos que el país pueda progresar escondiendo los datos como se hizo durante tanto tiempo. La pobreza no desaparece porque se deje de medirla. Siempre, siempre vamos a decir la verdad y presentar las cifras como son. Ahora las presentamos sin negar la crisis y sabemos que en el futuro, con la misma sinceridad, vamos a poder contarles cómo el país va saliendo adelante. Es bueno recordar que cuando llegamos al gobierno encontramos una pobreza del 32,2%, sea uno de cada tres argentinos viviendo en la pobreza. Y ni siquiera ese dato era real. Reflejaba una realidad maquillada, atada con alambres, porque tenía una inflación contenida y disfrazada por cepos, prohibiciones, tarifas insostenibles que nos hacían creer que la energía era gratis. Y con un estado que despilfaraba recursos para hacernos creer que también podíamos vivir en una realidad inventada y siempre pateando los problemas para adelante. Pero muchos argentinos elegimos cambiar, maduramos, decidimos hacernos cargo de nuestro presente para construir un futuro diferente. Y no iba a ser fácil, pero estamos convencidos que esta es la única vía, la única vía para que nosotros y nuestros hijos podamos tener una vida mejor. Tenemos meses difíciles por delante, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo, el mismo que tenemos desde el primer día. Nuestra meta es y va a seguir siendo siempre, siempre reducir la pobreza. Desde que asumimos tuvimos momentos de avances en los que logramos que la pobreza baje. Y esto nos alentó a seguir trabajando junto a millones de argentinos que todavía seguían y siguen viviendo en una situación difícil. Ahora a raíz de esta tormenta sabemos que las cosas van a tardar más. Los resultados que iban a llegar antes ahora van a demorar. Y los indicadores de pobreza de las mediciones de marzo y septiembre también van a mostrar retrocesos. Pero no vamos a dejar de hablar de la pobreza y menos dejar de trabajar para reducirla porque tengamos retrocesos. Vamos a mantener esta meta hasta el final de mi mandato. Y vamos a dejar los cimientos listos para que venga quien venga pueda continuar este camino hasta cumplir definitivamente con este objetivo. Todo lo que hacemos en cada área de gobierno, toda búsqueda de consensos, de apoyo internacional, apoyo del mundo, todo esto tiene un único objetivo. Lograr que cada vez más argentinos puedan salir de la pobreza. Y lograr que cada vez más argentinos puedan vivir mejor. Mientras trabajamos por esta meta, vamos a seguir acompañando a los que más lo necesitan. Vamos a dar respuestas concretas donde haya más urgencias. Por eso hace pocos días, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo recibieron un pago extraordinario y aumentamos los montos de los programas sociales. También ampliamos el programa de Precios Cuidados, con especial foco en alimentos de la canasta básica. Relanzamos los créditos ANSES y ampliamos el programa Mercado en tu Barrio, para que puedan acceder a productos más baratos y, como lo dije en aquel momento, sin intermediarios. En diciembre vamos a volver a aumentar los programas sociales y vamos a hacer otro pago extraordinario para los beneficiarios de la UAH. Además, recordemos siempre que la mayor parte del presupuesto que ahora estamos debatiendo en el Congreso para el próximo año está destinado a la inversión social, como nunca antes lo estuvo. Amén.